No me hace falta, estoy bien así Ya no me pasa al ir detrás de ti Conmigo me basta, estoy bien así Ya no me pasa, ya no me hace falta Tú, 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 ¿qué presumes? De mí luego huyes, tú, 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 tú me consumes No soy tu perfume, me canse de ti solo el lunes ¿Por qué no lo asumes? Todo lo que tocas destruyes No sé si te hago pensar, pero me da igual Tal y como te nevas, y a mí me da igual Sea lo que viniste, y no estoy pa' chistes Vete por la puerta ya, que a mí me da igual No me hace falta, estoy bien así Ya no me pasa al ir detrás de ti Conmigo me basta, estoy bien así Ya no me pasa, ya no me hace falta Pierdes mucho el tiempo, no es que ya es muy tarde El sol está cayendo como pa' que empieces tú a quemarme Que lo que estás viendo, si lo estás sintiendo Lo siento por ti, porque no volveré a equivocarme Dice que no volverás, pero me da igual Que lo dejas todo atrás, y a mí me da igual Sea lo que viniste, y no estoy pa' chistes Vete por la puerta ya, que a mí me da igual No me hace falta, estoy bien así Ya no me pasa al ir detrás de ti Conmigo me basta, estoy bien así Ya no me pasa, ya no me hace falta No me hace falta, estoy bien así Ya no me pasa al ir detrás de ti Conmigo me basta, estoy bien así Ya no me pasa, ya no me hace falta Tú, 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 tú que presumes De mí lo huyes, tú, 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 tú me consumes No soy tu perfume, me canse de ti solo el lunes ¿Por qué no lo asumes? Todo lo que tocas destruyes